Andrés García ya tiene un heredero principal, pero no se trata de ninguno de sus familiares. De hecho, es un actor bastante reconocido en la farándula mexicana. Te contamos de quién se trata el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, Andrés García en definitiva nos ha echado unos sustos bastante grandes en los últimos meses. Muchos de nosotros conocemos que este actor ha atravesado una serie de situaciones completamente difíciles, en lo que incluye una depresión bastante grande, dado que se siente muy solo y pues con su edad, él siente que no le queda mucho tiempo de vida. Incluso en múltiples ocasiones, él ha nombrado que ya vislumbra cómo podría ser sus últimos días de vida. Y una de las cosas que él nos confesó es que no le quiere dar en absoluto la herencia a ninguno de sus hijos, dado que no tiene una buena relación con ella y adicionalmente no le quiere poner otro problema a ellos en cuanto a las propiedades que ya tienen. El día de hoy nos enteramos pues que Andrés García sí tiene un heredero definitivo y se trataría nada más y nada menos del diamante negro, este mexicano supermillonario Roberto Palazuelos. A través de imagen y entretenimiento, Roberto dijo las siguientes palabras donde reconoce que desde hace muchísimo tiempo él está enterado que Andrés García le dejará toda su fortuna. Claro que lo sé, nunca he querido decir nada para que no se haga el rollo publicitario de eso, pero soy su máximo heredero, lo cual no crean que me causó mucha felicidad. Le dije a Andrés que sus hijos y él me respondió que yo sí lo cuidaba y ellos no. De hecho, mis amores, pues Roberto Palazuelos ha sido la única persona que ha estado ahí presente en la vida de Andrés García desde que este queridísimo primer actor cayó en esta dura depresión que les estaba comentando al principio. Sin embargo, Roberto Palazuelos pues en varias oportunidades nos ha comunicado de que su único objetivo con Andrés en este preciso instante es ayudarlo a vender todas sus propiedades. Uno de los comentarios que hizo Roberto Palazuelos acerca de este tema es que para cuando Andrés fallezca pues no va a existir herencia. De hecho, escucha esta explicación para que saques tus propias conclusiones. No va a haber herencia porque vamos a vender todas las propiedades mientras Andrés viva para que siga teniendo una vida increíble. Increíble. Ahorita ya se vendió una y se está pagando. Estamos tratando de vender el rancho, ya tenemos unos clientes, yo le hago sus contratos y todo. Él dice que ya va a fallecer, pero es un gran viejo que va a durar muchísimo tiempo más. Una de las cosas que también nos explicaría aquí Roberto Palazuelos es que en el momento que la familia de Andrés García se enteró de esta gran decisión pusieron el grito en el cielo y le escribieron directamente al diamante negro con lo cual él les respondió pues que en dicho testamento también estarán todos sus hijos y familiares sin embargo, únicamente podrán disfrutar de un 10% de toda la herencia que va a dejar Andrés García. Me reclamaron, me habló hasta la ex esposa, me habló todo el mundo. Les dije que no sabía hasta qué llegó y me dio el testamento. Además le comenté que todos estaban en el testamento pero solamente con un 10%. No quiero recibir nada de Andrés, lo que quiero es cuidarlo hasta sus últimos días. Roberto Palazuelos también nos comentó pues que él no necesita toda esta fortuna que estaría dejando. Andrés García ya que con sudor y trabajo él ha forjado todo un tesoro que tiene ubicado en Quintana Roo específicamente en Tulum. ¿Qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Estarían de acuerdo con Andrés García en dejarle toda esta herencia a Roberto Palazuelos o estarían de acuerdo con que a los hijos solamente le quede un 10%? De hecho les recuerdo pues que Roberto Palazuelos ha sido una persona fundamental en todo este problema que atraviesa Andrés García dado que los hijos ni siquiera se comunican con él ni mucho menos pues van a visitarlos mientras que Roberto Palazuelos estaría hasta planeando un viaje por el Caribe. Los leo acá abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Glows Up.